Que están haciendo un balance de lo que le costó al país o le ha costado al país estos cuatro años, de acuerdo con las Farc. Un balance que yo se los voy a tratar de resumir breve, 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 lo más breve posible, respecto a algunos temas que la gente no puede olvidar. Estos cuatro años de Farsa, y si quiere pónganlos con C, Farsa, en La Habana ha servido para que las Farc no entregue a los niños. 6.800 procesos ante la Fiscalía General de la Nación, no sabemos dónde están, por reclutamiento forzado. Niños que fueron robados de sus hogares y llevados a las malas ante las Farc. Las niñas para ser usadas como objeto sexual y los niños para ser usados como carne de cañón. Y también objeto sexual. Porque el amor tornillo tampoco era gratis. Hay de todo, hay de todo. Tenemos hoy 10 curules para las Farc en el Congreso, ocupadas por 10 sujetos de esa organización. Uno de ellos, Bencos Viojó, condenado por el juzgado primero penal del circuito de Quibdó, por la masacre de Bojayá, que dejó 74 víctimas fatales. De ellos, 45 eran niños, muchos de ellos niños de brazos, que murieron mientras sus mamitas trataban de resguardarlos, de ayudar para que no fuera a pasar nada. De protegerles la vida. ¿Y en dónde? En la iglesia de Bojayá. La que guardan en mil cuidadas con 500 víctimas. Perdón que lo interrumpa con lo de Bojayá, que se veían los piecitos de los niños cuando llegó la primera comisión del gobierno colombiano. Y yo recuerdo, y los voy a compartir con ustedes, yo recuerdo que yo estaba en el colegio, en ese momento, cuando vi en la cámara de video de mi papá, entonces viceministro de salud del gobierno, mostrándome en video los piecitos y las manitas de los niños y niñas que murieron allá. Y el responsable de eso es senador de la república. Eso es así. ¿Cómo le parece? Ese crimen es el crimen más atroz que se ha cometido. Desde el medioevo estaba lo que se llamaba el refugio ensagrado. Y eso se respetaba. Si una persona perseguida lograba penetrar en un templo, quedaba protegido. Y eso se respetaba. Esta pobre gente de Bojayá se metió en la iglesia para suplicar clemencia. Y llega este salvaje, hoy senador de la república, y les tira cilindros bomba y los mata a todos. Ustedes no recuerdan al general Mario Montoya con los zapaticos de un niño llorando, llorando el general Mario Montoya mostrando los zapaticos del niño asesinado. Y ese asesino, ese monstruo, es hoy senador de la república. Bueno, sigamos de marzo. 74 muertos, 45 de ellos son niños, 119 civiles gravemente heridos por el accionar terrorista. Pero sigamos la lista. De acuerdo con el informe más reciente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, reporte sobre el terrorismo para 2019, hay un estimado de 2.600 disidentes de las FARC, que siguieron con los ataques y las actividades del narcotráfico. Muchos de estos, de acuerdo con la fiscalía, que se ha podido determinar, tienen que ver con las famosas masacres de los líderes sociales. Líderes sociales, doctor Fernando Santiago y televidentes, que son personas en muchas de las partes de Colombia, que se oponen a que se siga utilizando el campo colombiano para sembrar coca y sembrar narcotráfico. Y por esa razón, a muchos los matan, lamentablemente. La farsa, vean ustedes, las FARC... Demar, perdónenme, doctor Fernando, perdónenme una interrupción allí. No se nos puede olvidar que en esas disidencias están dos de los negociadores de las FARC en La Habana. Porque es que hace cuatro años cuando nosotros dijimos van a seguir en armas y van a estar en el Congreso, y nos dijeron mentirosos, dos de los que tenían curules en el Congreso, Márquez y Santrich, están publicando nuevos videos, invitando a derrocar el gobierno en armas, y sus compañeros de armas están en el Congreso. Y cuando dijimos eso, y el doctor Fernando decía, eso se llama combinación de todas las formas de lucha, y eso está inventado, nos dijeron mentirosos, Demar. Perdón, la interrupción. Así es. Pues vean, las FARC en su momento prometió entregar 12.070 millones de pesos, porque recuerden que decía Timochenko, yo lo único que tengo son unas mediecitas, no tengo nada más, tengo unas mediecitas, unos pares de medias, no tengo nada más. Y entregaron 12.070 millones de pesos. Eso fue lo que reportaron, perdónenme, que iba a entregar. 12.070 millones de pesos, dijeron, vamos a entregar. ¿Cuánto han entregado finalmente? 2.114 millones de pesos, 350.000 pesos. Eso fue lo que entregaron. 2.000 millones de pesos. De los 319 vehículos que dijeron que tenían en su poder y que entregarían para el efecto de reparación a las víctimas, solamente se lograron identificar 268 vehículos. Ninguno está en poder del Estado. No se ha podido, porque no los han entregado. Aunque en cifras oficiales se habló siempre de 13.510 guerrilleros de las FARC desmovilizados. Recuerden ustedes a la ONU, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes a la ONU por allá en 2015? Sería diciembre de 2015. Es que ya ni lo recuerdo. Pero sí, ya ha sido diciembre de 2015, cuando estaban emparrandados en un campamento por allá en los llanos orientales. La ONU y las FARC. Pues la ONU certificó eso, que eran 13.500 diarios los desmovilizados de las FARC. Pero solamente hubo entrega efectiva, aparente, según las cifras del gobierno Santos, de 8.994 armas. Pero pues, doctor Fernando, ¿cuáles armas? Armas, fierros viejos, fierros viejos. No los dejaron verlos, doctor Fernando. Si hubieran sido armas, los dejan ver y los dejan examinar por expertos. No eran armas, fierros viejos, que le entregaban a los de la ONU y los de la ONU los metían entre unas cajas para que nadie los viera. Los de la ONU son grandes partícipes y grandes alcahuetas de todo este desastre. Pues bien, cuatro años de esta farsa y el 45% de los bienes de las FARC, verificados por la Sociedad de Activos, no tienen vocación reparadora, ha dicho el gobierno. Se trata de 1.460 días. Desde que ganó el no en las urnas, derrotando al cartel de droga más poderoso de América probablemente, y esto no ha cambiado. Y me falta todavía, doctor Fernando, sumarle el tema de la coca. ¿Cómo pasamos de 159.000 hectáreas a 210.000, 212.000 hectáreas de coca en 2019? De 2015, 159.000 hectáreas, a 212.000 en 2019. ¿Pero en cuánto, el gobierno Uribe, Demar? 48.000. Ah, entonces ya veníamos en un multiplicado por 4. Ya pasamos en un multiplicado por 6. De 48.000 a 212.000. Por 5.000. Esa es la paz con las FARC. Esa es la paz con las FARC. Con, Demar, usted habló de unas platas de las FARC y unas camionetas. Sí, sí. Demar, menuda, menuda, haga una cuenta bien sencilla. ¿Cuánto valen al año 800 toneladas métricas de cocaína? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? A ver, multiplique. A ver, Santiago, usted que sabe multiplicar. 800 toneladas, ¿cuántos kilos son? 800.000. ¿Cuántos gramos son? No, no, tampoco me haga el examen del ICF, doctor Fernando, que yo lo pasé ya hace mucho tiempo. No, 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 800.000 por mil. ¿Cuánto es? 800 millones. 800 millones. Por 100, porque cada gramo vale 100 dólares. 8.000 millones de dólares. 80.000, perdón. 80.000, perdón, dos ceros. 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares al año, Demar. Usted está sentaviando. No hagan cuentas de 2.000 millones y de 10 camionetas. No, por favor. ¿Dónde están los 80.000 millones de dólares? Al año, al año. Si usted hace el cálculo de solamente de los cuatro años de la época esta del acuerdo en que supuestamente las FARC iban a ayudar a desmontar los cultivos ilícitos, son 320.000 millones de dólares. Hágame el favor. Hágame el favor. Doctor Fernando, solamente para complementar esa tesis, volver a recomendarle a todos nuestros televidentes el libro de Andrés Felipe Arias, Cocaína y el Iceberg de Samuelson, los dilemas de una propuesta, para que vean, digamos, teoría, datos que soportan lo que usted está afirmando, doctor Fernando. Claro, claro, claro. Un estudio perfecto que hizo Andrés Felipe Arias. Eso está publicado. Eso lo puede conseguir cualquiera. Lo publicó la Universidad Sergio Arboleda. Y ahí está. Ahí está. Cuentas hechas por Andrés Felipe, inclusive cuando estuvo preso en la Florida, al lado de todos estos bandidos. A quienes les preguntaba cómo era el negocio, y ellos le explicaban. ¿Y cuánto dinero ganaban en cada tonelada? Pero por favor. Dos mil millones de pesos. Centavos. Ese es el dinero en efectivo. También reportaron unas divisas, y esto sí es para no reírse. 450 mil dólares reportaron. Hágame el favor. 450 mil dólares. Hágame el favor. Haciendo la cuenta que usted acaba de hacer. Para los dulces. Sí, para los dulces. Pero además, miren ustedes. ¿Cuántas sentencias ha emitido la justicia? Especial para la Paz en dos años de funcionamiento. Sentencias contra los de las FARC. Ninguna. Contra lo que sea. Ninguna. Ninguna. Demar, usted se acuerda que en uno de nuestros programas de la tarde, los jueves, usted compartió con nosotros un video de Timochenko diciendo que era histórica la JEP, porque era el primer tribunal de insurgentes para insurgentes. Es que tenemos el video de Mar, por Dios. La JEP es eso. Recordémoslo. Yo creo que esto nos sobra, doctor Fernando, y estamos en un momento clave en la historia del país. Aquí está. Esto es la rueda de prensa. Cuando comparecen por primera vez Timochenko, Carlos Antonio Lozada, ante la Justicia Especial para la Paz, para saludar a los magistrados. Un tribunal único. Una experiencia única en el mundo, creado por los mismos insurgentes. En que los mismos insurgentes contribuyeron a su creación para someterse a ese tribunal. Bueno. No hay antecedentes. No, pues que va a haber antecedentes. Pero, por favor. Bueno. De la insurgencia para la insurgencia. Sus propios jueces, y esos jueces fueron seleccionados por extranjeros. Esa es una vergüenza nacional. Todos estos patriotas de la izquierda. No. Es que el patriotismo nuestro. Es que contra los poderes imperialistas, yanquis y no sé quién. Traen tres extranjeros a que seleccionen los magistrados de la JEP. Y los tres son amigos de bandidos. Un español amigo de la ETA. Un peruano amigo de Sendero Luminoso. Y un argentino amigo de los montoneros. Esos fueron los que seleccionaron a los magistrados de la JEP. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!